Otro automóvil denunciado como robado, pero para suerte del propietario, al menos en el día se recuperó. Se denunció el robo de este vehículo ayer a la mañana en el barrio Campo Grande de Asunción, jurisdicción de la Comisaría Décima Metropolitana. En horas de la noche, estoy hablando en horas de la noche, se encontró este vehículo abandonado en la zona llamada Villa 14 de Reducto San Lorenzo, un lugar complicado para llegar. No se sabe, al menos la policía no tiene, por ejemplo, denuncia de que se haya cometido algún hecho delictivo utilizando este vehículo. Aparentemente rompieron la ventanilla de atrás como para ingresar al vehículo y ahí está. Estamos observando la rotura del vidrio, la ventanilla trasera, por allí habrán manipulado, se abrió la puerta, ingresaron y forzaron incluso el tambor de arranque, según el propietario. Está un poco golpeado, dijo el señor, con relación al que encontró el vehículo. Mencionó que hace cinco años que tiene, dejó ayer estacionado este automóvil frente a su vivienda entre las ocho y las diez de la mañana. En ese tiempo se robó este vehículo y en horas de la noche, cerca de las veintiuno. En el horario del robo también. Uno a veces pensaría que ocurre en otro momento del día, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tempranito. A plena luz del día, ¿verdad? Y frente incluso a su vivienda, ¿verdad? Frente a su vivienda en el barrio, como dije, en el barrio Campo Grande. Pero habrá trabajado este vehículo, seguro. Y por lo menos denuncias esta noche no hubo, ¿verdad? Pero seguro, seguramente va a haber alguna denuncia de que se haya cometido algún hecho delictivo, ¿verdad? Estaba utilizando este automóvil, pero anoche, en el momento en que se encontró al menos el vehículo, la policía no tenía información certera. ¿Por qué se van gente criminalística? A ver si es huella de Tilara. Pero se me preguntan por qué siempre van de la FOPE, de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Policía. Se van para detectar por si en el vehículo dentro no se, por ejemplo, no dejan bombas. Porque ocurrió en una ocasión el famoso cazabobo, ¿verdad? Que al abrir el vehículo, al ingresar, estalla el vehículo. Por eso siempre se le convoca al personal de la FOPE. Luis Ruiz Díaz, el propietario del vehículo. Salí para usar y ya no lo encontré más. Yo pensé que dejé otro, que estáis en otro lugar, ok. Y me miré bien, después comenté, pero me acuerdo dónde dejé. Y entonces, por lo visto que ya me robaron. Yo hace mucho que tengo el vehículo, cinco años por ahí. ¿Cinco años que tenés? Sí, hace rápida, así que ya. ¿Y ahora encontraron al vehículo? ¿Cómo te avisaron? Y la comisaría me avisó. Ahí hizo la denuncia, comisaría décima. Y ahí me avisó que se encontró el vehículo acá. Abandonado, ¿cómo se dice eso? Abandonado, sí. Sí, y bueno, abandonado y eso. ¿Qué pensaste cuando te avisaron? Y nada, ya estábamos viniendo ya luego. Ya nos avisaron a otra persona ya. Ah, ya te avisaron a otra persona. Sí, así mismo. Dice que estaba viniendo, estábamos por el camino ya. Y ahí llamó la comisaría y bueno, ok. Así quedamos todos. ¿Cómo encontraste este vehículo? Está golpeado, pero. Sí, porque yo tenía bien así, bien cuidadito. Ahora se rebuscó por todos lados. Todo lo que hay, agarró todo. ¿Adentro quitaron algo? Y no, el único para arrancar lo que es. Hay un problemita ahí, el tambor de arranque. El tambor de arranque. ¿Habrá forzado? Seguramente, sí. Sí, seguramente, para arrancar. Sí, así mismo. ¿Otra cosa que le falta a tu vehículo? Y ahora mismo no sé todavía. ¿Se tenía chapa o no? Sí, los dos tenía. Ahora tiene uno nomás. Uno nomás. ¿Adelante nomás tiene? Adelante. ¿No sacamos ya? Ah, los dos sacamos ya. Sí, ahora uno nomás sacamos, que otros no nos encontramos. No, no.